¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Yo soy Yachi, sean bienvenidos a Civilization 6. Estamos con nuestra civilización noruega, después de haber tomado Vigna en el capítulo anterior, si mal no recuerdan. Y si no saben de lo que estoy hablando, pues los invito a que lo vean. Porque fue una batalla dura, difícil, pero por fin lo logramos. Por fin lo logramos. Este, nuestro siguiente paso es expandirnos un poco más, sobre todo obtener estos recursos. Podemos suponer lo que ha ocurrido, pero no especulemos hasta que la balística lo confirme. Vale, cañón de campanas tenemos. Elegir investigación. Estas investigaciones, muchos discuten la fecha de comienzo de la era industrial, pero sabes que fue cuando Noruega descubrió la tecnología de la balística. Vale, perfecto. Este, estamos llevando un mismo árbol genealógico para intentar llevar una línea un poquito más rápida. A ver, lo último que aprendimos fue balística. Vale, ahora podemos buscar rayado del ánima. Construyendo una mina de saligre. Para después construir acero. O combustión. Coño, combustión nos da un tanque. Acero nos da un acorazado y artillería. Y... Recurso de petróleo. La torre Eiffel. En cambio esto nos da combustión, nos da un tanque. Un tanque, un puto tanque. Lo que quiero decir son fisión nuclear, fuesas combinadas. O láseres, fusión nuclear. Nanotecnología también sería excelente, la verdad. También me gustaría muchísimo. Vamos a hacer rayado del ánima. Vale. Y así si vemos que necesitamos este, pues lo hacemos después. Pero por ahora es... So... What the fuck? No, ¿qué es esto? Le puse... Ah... Ok, ok. No, entonces sí es así. O sea, sí necesito este imprenta para esto. Ya. Claro, ahorita va a ser imprenta. Después va a ser velicología. Y después va a ser rayado del ánima. Ya entiendí. Pensé que era uno por uno. O sea, podía seleccionar una sola línea. Pero no. No puedo. Vale. En Vilna... No sé si hacer una muralla antigua. O si hacer soldados de una vez. O podríamos... Bueno, vamos a hacer una muralla antigua porque necesitamos protección. ¿Verdad? Ballestero. Este ballestero puedo hacer que mejore a cañón de campana. ¿Verdad? Sí. Ok. Ni a esperando torre de asedio. La torre de asedio vente para acá. Ni a esperando caballero. Tú te quedas ahí alerta. ¿Sí? Sun Tzu. Sun Tzu necesito que venga para acá. ¿Vale? Y... Eder Preda... Necesito que venga para acá. Vale. Siguiente turno. Misión suida ha estado completada. Un enviado. A Buenos Aires. Paz negociada. Vale. Primera tecnología de una nueva era. Vale. Tengo que ganar puntos por montones. Para lo cual necesito... Araucania. Inglaterra. Todo el mundo le está declarando la guerra a Araucania. Erevan le declaró la guerra a Persia. Vale. Todo el mundo le está declarando la guerra a Lautaro. Lautaro es este... Este entorno de aquí. Es bien grande el reino de Lautaro. La verdad. No es para nada normal. Vale. Vámonos. Cañón de Campana. Ven para acá abajo también. Voy a ir moviendo todas mis tropas para allá abajo. Porque quiero conquistar tierras. Noruega. Apóstol. Vente para acá, por favor. Piquero y tirador. Vale. Perfecto. Ballesteros está para allá. La bombarda está para acá. Perfecto. Entonces es de espelda. El cañoncito. Vale. Perfecto. 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 Me haría falta... Este corsario. Vamos a moverlo también para acá. Ese yo por aquí. Me haría falta un constructor. Creo que tenía uno. Me parecía a mí que tenía uno, pero no. No, no, no. Tú vente para acá. Necesito que te muevas. Pero que te muevas. Pero ya. A ver. Esto que era un inquisidor. Vente para acá. Vente para acá. Y quita. Vale. Perfecto. Siguiente turno. Me salieron ahora esas ruinas ahí. En clave histórico. Recurso de artefacto. Envía a un arqueólogo. Para extravar un artefacto. Lo que otorgará cultura y turismo. Al traerlo a tu ciudad. Tengo que sacar a arqueólogos. Arqueólogos y constructores. Necesito. Necesito arqueólogos y constructores. Arqueólogos para esas cosas. Y constructores para estas otras. Un inquisidor. Me quedan dos. Arqueólogos y constructores. Sigue. Tú. Espérate. Siguiente turno. Vamos. Topa. Moveos. Moveos. Necesito muchísimas topas para Erevan. Pero muchísimas. 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 Creo que Buenos Aires la voy a dejar. Creo. Caballero. Corps. Creo que lo voy a dejar. Pero ya veremos. Ya veremos. Los egipcios. Están haciendo negocios con nosotros. Haciendo rutas comerciales. Cosa que me parece un poco extraña. Pero bueno. Este. Ahora ustedes se vienen para acá. Se vienen para acá. Una ciudad libre envía una solicitud a una civilización. La ciudad libre de Chennai sucumbe a la presión extranjera. Y envía una petición para unirse a Inglaterra. La ciudad necesita alimento. Pero. Sí. Eso siempre. Vale. Ustedes para acá. ¿No? Para acá entonces. Y propaguen religión. Vale. Perfecto. El apóstol. El apóstol. Como ya sabemos. Lo ponemos a extenderse. Y después creo que me lo puedo llevar. Para que se cure. No sé si necesitaré un gurú. Pero. Por lo menos. Intentaré. Si necesito un gurú. Pues. Un gurú será. Lo que pasa es que para atacar Erevan. Si no le puedo dar la vuelta a los barcos. Porque Erevan no está por aquí. Y por aquí no hay paso. Porque esto es un gran lago aquí atravesado. Erevan si no puedo atacarlo por mar. O al menos no de ese lado. Al que puedo atacar por ese lado. Es a Buenos Aires. Pero Buenos Aires tiene. Una montaña aquí que lo protege. Y para poder atravesar. A Buenos Aires. Tengo que derrotar primero a Erevan. No quiero tatos contigo. Con nadie quiero tatos. Noruega bombarda. Dakar. Dakar. El Dakar. ¿A qué puedes subir? Ups. El Chin... Chin... Sí. Sí, vente para acá. En el Dakar. Puedes mejorar a Carabela. Mejorate. Vale, comerciante. Ya está llegando. Bombarda. Zunzu. Pequero. Papá. Plan. Esto va a ir a la espalda. Vale, perfecto. Tenemos un bichito de estos. Elegir producción. Vale, tú me vas a producir. No. Necesito topas. Parque acuático. Un distrito que se coloca en una casilla costera. Le se dedica a mantener el pueblo feliz aumentando los servicios. Los servicios. Eso o soldados. Ah, no. El constructor. No, 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 no. El constructor. Necesito un constructor. Lo primero que necesito. Más alojamientos. Vale. Zunzu. Es la posto. Le extiende uno más. Zunzu. Retirarse. Caballero. Sigue esperando. Zunzu. Duérmete. Ustedes. Alerta. Mortificar. Siguiente turno. Aquí me faltan dos turnos. Para estar listo con la de la muralla. Inquisidor. Dale. Elimina. Necesitamos que la Satu siga vigente. Siguiente turno. Aquí en cinco turnos tengo el complejo de ocio. Vale. Armag ha firmado la paz con Lautaro. Y Armag ha firmado la paz con Erevan. Erevan ha declarado la guerra a Armag. Estatua de la libertad ya lo completaron. La ópera es eso en lo que cuando apuñala a un tipo por la espalda, no sangra, sino que se pone a cantar. Vale. Aquí, ¿qué me dieron? Teatro Bolchoy. Que es otra maravilla más. Sinfonías. No, no, nada de eso. Elegí producción. Quiero construir una maravilla, pero sinceramente voy a hacer esto porque es un turno. Bueno, todo es un turno. Teatro Bolchoy. Teatro Bolchoy, treinta y cinco turnos. Elegí principio. Aquí me imagino que es lo mismo. Para poder elegir urbanización, necesito nacionalismo. Para conservación, me imagino que necesito urbanización. Así que nacionalismo. Bombarda. Mandar enviado. Vamos a mandar enviado a... Buenos Aires, ya tengo siete. Babilonia. Uno a Babilonia y uno... Leopatra. Leopatra. Pumasia. WTF. Pues... Aquí, ahora más. Que me dé más pecho. Venga esperando. Ballestero, sube a caer de campana. Hacia tierra quemada avanzado considerablemente. Perfecto. Perfecto. Y permanece alerta. La otra. El apóstol. No. El apóstol se viene para... Acá. Mejora de principio. Vale. Siguiente. Siguiente turno. Siguiente turno. Me va esperando. Tú. Duérmete. Me va esperando. Duérmete. Siguiente turno. Siguiente turno. Llegamos por el turno 309. Yo creo que vamos a llegar al turno 500 y no voy a tener, pero es nada. Nada de nada. Necesito arqueólogos. Eso sí, Egipto no nos gana. Porque Egipto va con todo. Va con todas las fuerzas del mundo. Egipto va rapidísimo. Suidad prohibida. Alerta. Tú. Prodúceme. Ve, ya no es un turno. Ahora son 8, son 5. Otro comerciante, por favor. Elegir producción. Vale. Aquí. ¿Qué vamos a construir aquí? 89 turnos para la... La maravilla. 12 turnos. El campamento. Centro comercial. Complejo de ocio. Zona industrial. Parque acuático. 15 turnos. Vamos a comprar este espacio. Y construirlo aquí. Un parque acuático. Este todavía necesita alimento. Esta ciudad de aquí. Sí, yo creo que esto lo tengo que curar con un gurú. Tengo toda la impresión de eso. A ver, comprar casillas con oro. ¿Cuánto valen las más cercanas? 170. 170. 170 vale la más cercana. Y no me da comida. Necesito una de estas. 255. De qué esperar. Voy a comprar con fe. Ahorita. Un par de... Bueno, no. Un par, no. Un gurú. Compro un gurú. Y un par de apóstoles más. Para ir podiendo... Para ir expandiendo mi religión. Sobre todo aquí en Vilna. Que está el catolicismo. Necesito desaparecerlo. No quiero datos. No me interesa si te ofendo. China está comerciando con Araucanio. Vale, constructor. Excelente. Este constructor... Lo vamos a mandar... Lo vamos a mandar... Para Vilna. No sé si estoy sacando este salitre, la verdad. Vamos a mandarlo para acá. A ver qué puedo hacer por aquí. Y aquí vamos a construir... No. No. Y este será. Vale. Tú te vas... Para Vilna. 14 turnos. No, demasiado turnos. Para acá, para... Esquesmo. Y en Esquesmo... Vamos a producir... Un campus... Por ciencia. Gran científico. No, más soldados. Aquí son más soldados. Piquero y tirador... Cinco turnos. Mosquete, cuatro turnos. Cierto. Siguiente turno. Se necesitan más servicios... Y se necesitan más alojamientos. Vale. Los alojamientos aquí... Creo que van a estar listos... Con el complejo de ocio. Creo. Creo yo. En servicios... Le falta... No tengo servicios. Tengo menos uno. Alojamiento tengo trece. Vale. En Vilna... Servicios cero. Alojamientos cinco. Este... Sí, ya sé que necesito más servicios. 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 Alimentos... Alojamientos tres de diez. Servicios más uno. Cuatro más ocho. Servicios cero. Vale. Miraros, por favor. Comprar con fe. Vamos a comprar un gurú. Vamos a comprar un apóstol. Que me da toda la fe. Dios mío. Eso es un dineral lo que se gasta. Los apóstoles salen caritos. ¿Inglaterra me está flanqueando? O es que vienen a tomar tierras por aquí. No sé, tengo la impresión de que me están flanqueando los desgraciados. ¿Qué será de ustedes? ¿Qué será que me van a hacer? Apóstol. Ascenso disponible. Puede propagar la religión dos veces más. Se crea una reliquia si este apóstol muere en combate teológico. Los apóstoles actúan como médicos proporcionando curación adicional a las unidades que tienen en la casa. Uh, este me gusta. Este lo puedo usar de médico. Gurú. Véngase para acá, gurú. Que necesito que cure a esta... A esta gente. A ver si los puede curar, ¿no? Porque esa es la otra cosa. Que los cure. Un servicio por ocio. Pan y circo. Al estar activo, cada ciudadano tuyo que se encuentra aquí ejercerá uno de presión por lealtad en esta ciudad. Esta presión también afecta a las otras ciudades que tienen un cario de nueve casillas. Pero es un 10% menos eficaz por casillas. Ok, una vez completado, esta ciudad obtiene al instante 20 de lealtad. ¿Qué necesitaba este alojamientos? Este necesitaba alojamientos. Esto. Ah, acueducto. Pero no tengo dónde construirlo. El astillero. Un espacio para ciudadanos. ¿No es lo mismo? No. Un espacio para ciudadanos no es lo mismo. Vale, pues... Nada. Construye la arena, entonces. Una arena. Necesito mucho más oro. Pañón de campana. Alerta. No, vaya para acá. Tú... Para acá. Siguiente turno. Me faltan unos ballesteros, ¿verdad? Tengo la impresión de que me falta un ballestero. Pero no lo veo y ya debería estar por aquí. Ah, no. Calla. Esos ballesteros los hice yo cañón de... De esto. Un cañón de campana. ¿De campana o de campaña? De campaña. Que de campana. Constructor. Oh, mierda. Ok, bárbaros. ¡Aquí, bárbaros! Posiblemente me maten al... A la... A la nave. Vénganse para acá, por favor. Puedes pasen para acá. No puedes curar. No puedes curar. Ni a lista para el ascenso. Siete combates contra... Defensa del distrito. Contra miles navales. A ver si sobrevives. Que la verdad es que lo veo muy difícil. Siguiente turno. La verdad lo veo muy difícil. Firmaron la paz con Lautaro. Victoria. Y Erevan. Erevan firmó la paz con Victoria. Y Victoria con Erevan. Con Lautaro, perdón. Todo esto es Persia, ¿no? Sí. Persia. Y esto es... Araucania. Vale. Pues Persia... Persia, Persia... Tampoco está tan grande. Bueno, sí. Está un poquito grande, pero no. Tampoco es la gran vaina. ¿Aguanta? ¿O no aguanta? Ya, estos bárbaros son... La imprenta ha hecho por la mente lo que la pólvora hizo por la guerra. Vale, perfecto. Elegir producción. Ok, señores. Ustedes me van a producir... ¿Dónde lo tengo? ¿Corsario? No. Tampoco. ¿Dónde estará el...? ¿O necesito algo como tal para construirlo? El arqueólogo. Construye esto, será. Unidad esperando. Evangelizar creencias. No. No, ustedes se van a venir con los soldados. Porque ustedes los van a curar. Cuando esos soldados caigan, ustedes los van a curar. Y tú no puedes curar las unidades religiosas, así que estás jodido. No sé para qué coño sirve el gurú de pana. No tengo ni idea de para qué carajo sirve el gurú. No, a ti te quiero por aquí, compadre. Así que usted, yo no sé cómo va a ser, pero usted llega hasta aquí. No es claro. Descansa ahí. Siguiente turno. Uy, turno 315, papá. Ah, coño. La casilla de oro ya la puedo comprar. La voy a comprar aquí arriba, que es donde necesitan alimento. En esta ciudad de aquí, Sarkisburg. Posiblemente una de estas dos. Debería ser esta, la de los cangrejos. Para tener cangrejos ahí a saco. Aquí también me hace falta comida. Coño, dejen de atacarme la nave, no joda. Qué cal y hueva. Dime que te vas de ahí, que no te matan. Piquero y tirador. Perfecto. Véngase para acá. Elegir producción. Vamos a producir. Por aquí tampoco está el otro. Batidor, constructor. No. Tampoco está. Está el ingeniero militar. Pistas de aterrizaje. Pero más me preocupa. Otro. Por lo tal, que voy a construir, más bien. Realiza misiones secretas en ciudades extranjeras y protege tus ciudades de espías enemigos. Yo no me he dicho espías. Vamos a hacerme una espía a ver qué tal. A ver si es necesario o qué. Vamos allá. Me va esperando. Tú, alerta. Tú, cuatirreme, vente para acá. Que dejen de atacarte. Cono. Se tienen jodido, panda. Vale. Coño, la... Ah, la casilla otra vez se me olvidó. A ver. Me va esperando. Dormir. Y la casilla por aquí. En Sarsborg. Cómprate... Esta. Te da oro y te da alimento. ¿Sí? La población de la ciudad se estanca. No entiendo. Esto sí que no lo entiendo. Dice... Mayor producción. Pero no hay mayor alimento. Que hay mayor producción. Ya. O sea, este. Si se lo quito y lo pongo... Apoderate de esta casilla para que explote... Para que... La explote esta ciudad en vez de tu otra ciudad. No. No, porque esa es de allá abajo. Vale. Aquí sí. Baja la producción. Ya. Ya, ya, ya. Los ciudadanos se centran en alimento. Vale. Y si a esta le hago lo mismo... Que se senten en alimento... También mejora. Perfecto. Ah, ok. O sea, yo les puedo decir... En las casillas esas... Mira, concéntrate en alimento, por ejemplo. Ellos se sentan en alimento... No se van a... No se van a concentrar tanto en producción. Vuestro poder... Calle y se la boca. No se van a enfocar tanto en producción. Pero al enfocarse en alimento... Pues me van a producir mucho más. Vale. Perfecto. Perfecto, perfecto. Necesito explotar más casillas. Necesito hacer más cosas todavía. A ver, es que es... Aquí y aquí, por favor. Y en alimento. Bueno, producción también. Me da esperando. Comerciante. Vete para... A ver, ¿quién me da por aquí buen alimento? Creo que ninguno. No, ninguno me da. Todos son un viaje de turnos. Para anidaros. En esa ruta. Además, con cada ruta que completamos... Nos ganamos un puntico de estos. Así que necesitamos bastante. Nidaro Eskesmo va a necesitar alimentos. Esto ya necesita alimento otra vez. Pero ¿por qué necesita alimentos? Siete casillas explotadas. Uno por edificios. Más uno a granero. Han cumplido la agenda de ejército permanente. Adiós. Un artículo reciente reveló que Araucania ha denunciado a las pechorías de China. Un artículo reciente reveló que India se está expandiendo. Coño, ya empezamos. Ya empezamos con las necesidades. Más alojamientos. Más cosas. Más de todo. Coño, aquí vino Inglaterra. Al final se quedaron por aquí los desgraciados. Eso era lo que estaban buscando. Vergen tiene 40 de alimentos. 40 de alimentos tiene Vergen. Ni daros 50. China construyó una bolsa de Encian. Araucania saquea un lugar sagrado del enemigo. Ustedes tienen 25. Vamos a quitar estas dos opciones de aquí. Que estén normalitas. A ver. ¿Qué puedes producir tú que me ayudes? Un campus. Un campamento. No. Centro comercial me da oro. Esto me da servicios. Bueno, servicios me servirían. De maravillas. Tengo el teatro Bolchol. Para esta zona de aquí. Vamos a ver si me dejan. Si me dejan. Ascender. 20% al alimento. Crecimiento en la ciudad. Dos productos comerciales que terminen aquí. Proporcionan más 2 de alimento a su ciudad de origen. Perfecto. Me gusta esto. Atrás. No tengo más. Me haría falta esto. Que es 20% a la producción. Dirigida a los edificios de teatro de la ciudad. Vale. Pero por ahora estoy bien. De aquí esta arena se buqueó. Vale, güera. Ahora sí. Me gustaría expandirme por lo menos en Oslo o en Amar. Expandirme un poquito. Aunque no tengo mucho espacio. La verdad ya esta gente persia me está dejando sin nada. Poco a poco me van dejando sin nada. Quería quedarme con todo el continente. Hasta aquí, hasta el final. Paz, 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 paz y paz. Vale. Gurú. No me voy a hacer un gurú. Me voy a hacer un misionero. No. No, un misionero. No. Voy a guardar por si acaso tengo que hacer algún apóstol. Este. Comprar casillas. A ver. Oslo. 255 todas. Amar. 170. Pero esta no me da alimento. Sarsburg. Están estas dos, pero no me dan alimento tampoco. Ya esta es muy cara. Vergenta. Me dejan caras todas. Vilna. Nah. Y Eskesmo. Takara. Vale. Todo está carísimo, vale. Me pide demasiado de oro. Que lo gano rápido. Sí, en un par de turnos. Pero es un montón de oro. No tenemos nada que ver con vuestra administración. Te presentamos. Te denunciamos. No me interesa acertar. Este apóstol quiere morir. Un apóstol egipcio. Quiere morir. Vale. China construyó una plaza de gobierno en Giaodong. Se acercan bárbaros. Nuestra ciudad es Vilna. Emergencia declarada. Lautaro es objetivo de una emergencia. Se necesitan más alojamientos. Vilna necesita más alojamientos. Su ciudad puede atacar a distancia. Su ciudad puede atacar a distancia. Vilna se paga. No. No. Sí, sí. Mátenlo. No. Era aquí donde le tenía que dar Puedes hacer Bravo Sois unos genios Siguiente turno Ya el constructor llega por fin ¿Qué podemos hacer aquí? Eliminar mejora, eliminar accidente No Cantera, granja, mina Pastizal, barco pesquero Nada de nada Este también ya está hecho Este también está hecho Mira, aquí puedo construir una granja Véngase para acá Vamos a construir una granja aquí Este ya también está hecho Me hace falta Un bichito de esto Han anunciado las fechorías de Alemania Un arqueólogo, me hace falta Vale, se me olvidó atacar a este loco de aquí Se me olvidó Atacarlo Erevan le declararon la guerra A Ciro también le declararon la guerra Erevan sería mi siguiente objetivo Sin duda alguna Tengo que atacar Erevan Lo que pasa es que estaba esperando A ver Erevan, ¿cuáles son las suyas? Bueno, Erevan es Erevan No hay más Déjenme ver si la encuentro por aquí Aquí está Erevan Idear escándalo Obliga a los principales competidores a perder enviados Vale Váyase para Erevan Caballero Fortificar hasta curarse El gurú Víngase para acá, gurú Y curarse El apóstol Ataque Desea morir No Coño Calidad ¿Y tú? No quiero apóstoles de otra religión aquí Excelente Excelente Así me gusta, compadre Así me gusta Vale Y aquí vamos a construir más gente Más soldados Podemos construir Por ejemplo Más piqueros Otra bombarda Bueno, puede ser unos mosquetes Unos mosquetes ahí para que le den duro a esta gente Tú Vamos a comprarte otra casilla más Esta Vale Vale Y necesitaría un constructor Para sacar ahí cangrejitos No me interesa que me denuncie, chicos No me interesa No me interesa Sí, sí, sí Sí, sí, sí Denuncien Denuncien Con Ciro Cautaro Pero porque ahora todos me están denunciando No entiendo Este apóstol tiene que morir No me interesa A China No me interesa Que no me interesa En la ladilla Vale Vale, chicos Ahora sí Voy a aclararle entonces La naturaleza humana Tal y como se manifiesta en el tribalismo Y el nacionalismo Proporciona toda la fuerza Que da empuje a la evolución humana Las unidades tienen un 50% menos de reducción de fuerza de combate por recibir daño Vale Y esto Declarar guerra colonial Se utiliza para declararle la guerra a una potencia que va a dos épocas tecnológicas rezagadas respecto a ti Todas las penalizaciones por velicosidad se reducen a la mitad Eso es más que todo para Egipto Nuestro ejército ha aprendido un modo de combinar dos unidades en corps Las unidades de corps son mucho más poderosas que sus equivalentes singulares Cuéntame más Las formaciones te permiten mover unidades juntas fácilmente Esto puede resultar útil para escoltar a unidades civiles en territorios hostiles O incluso para crear unidades más potentes en corps y ejércitos Una unidad militar puede crear una formación con una unidad civil o de apoyo en cualquier momento Las unidades militares navales también pueden crear formaciones con unidades terrestres embarcadas Las unidades de apoyo como las de asedio son más eficaces en combates cuando están vinculadas a una unidad militar A partir de la revolución industrial y tras completar el principio del nacionalismo Los jugadores podrán desbloquear la habilidad de combinar varias unidades militares del mismo tipo en una única unidad más fuerte Dos unidades militares del mismo tipo podrán combinarse para crear un corps Lo que les proporcionará un 10 más 10 a su fuerza de combate base Una vez investigado en movilización, tres unidades del mismo tipo pueden combinarse en un ejército Lo que les proporcionará más un 7 a su fuerza de combate base Tened en cuenta que los PG no aumentan cuando las unidades se combinan así Una vez formado un corps o un ejército, las unidades no pueden volver a separarse Al crear una de estas formaciones se conservan la experiencia y los ascensos de la unidad con más experiencia Así que es aconsejable combinar unidades novatas con otras más experimentadas Las unidades navales también pueden combinarse en flotas o armadas Oh, excelente Elegir principio, vieja que nada O sea que si yo agarro a este señor y a este señor, no No se mezcló Y si mezclo a este señor Ah, sí, sí Vale Vángase para acá Burú, burú Tú, eh, no Salta el turno Salta el turno Bombarda Los piqueros estos los voy a pasar para acá Lo voy a combinar con estos Sí Sun Tzu Puedes pasar para acá Yo no tengo más tropas Yo quiero declararle la guerra a Erevan y no tengo más tropas Dos Cuatro tropas La torre de asedio No Venga tú de loco ¿Qué pasó aquí con mi gente? Pensé que tenía más soldados Tú, vente producción dirigida a los edificios de teatro O vente producción a los campos de la ciudad Tú Aunque tú estás Tú dónde estás Establecido en Oslo Oslo Oslo, Oslo, Oslo Oslo no tiene nada de eso Llenar espacio Y 50 producciones Esto Sí Confirmar politica Ese mismo Siguiente turno Primeros corpse 89 97 Ya la época La época está a punto de terminar Va como por la mitad Y yo necesito 109 puntos 109 puntos O sea, me faltan 20 puntos Puntos para terminar Para terminar Bien Una granja por aquí Piquero y tirador Véngase Ustedes muéganse para acá, por favor No se pueden mover Siguiente turno A ver, espera que estos se muevan Para pasar a los piqueros para acá Combinarlos Sí Los voy a combinar Sé que Sé que la vida es poca O sea, es la misma Sí Estos tienen 100 de vida Va a ser la misma Cantidad de vida Pero Por lo menos van a ser Un poco más fuertes Lo que significa que Van a causar más daño Y como él está Tiene piqueros también Mosquete corpse También tiene gente ahí Potente ¿Puedes pasar? ¿Por qué coño no puede pasar? ¿Por qué coño no puede pasar? Ustedes véngase para acá Y ustedes hagan un corpse con ellos 65 a la fuerza de combate La torre para acá El gurú termina Termina de curarse Ah, claro Cada vez que se Cada vez que se curaba Se moría Véngase para acá Y el otro apóstol Fíjate por aquí Sí Oye, esto se me volvió a buggear Qué ladilla Tengo fe Pero creo que no me alcanza Para un apóstol No No me alcanza Voy a hacerme otro apóstol En lo que tenga chance Ustedes Construyanme por aquí Un zoológico ¿Será? Como hoy de servicio Más uno Pues O un campus Un campus Un campus Vamos a hacer un campus Es aquí Estoy lleno de granjas Sería por aquí No Por aquí sería lo ideal Voy a obtener un poquito Más de ciencia 38.6 Construir por ciudades Por cultura Para ganar conciencia ¿Dónde es que era la cosa? Aquí, ¿no? Por ciencia Construir puerto espacial Investigar covetería Lanzamiento de satélite Para conseguir una victoria científica Debes lograr tres hitos importantes Lanzar un satélite Que un humano aterriza en la luna Y establecer una colonia en Marte Por cultura Para conseguir una victoria cultural Debes atraer a turistas extranjeros Generando mucha cultura Y turismo Te alzarás con la victoria Cuando atraigas a más turistas extranjeros A tu civilización Que cualquier otra civilización Que tenga turistas nacionales Tus turistas nacionales Representan a los turistas De tu civilización Que se encuentran actualmente De vacaciones Dentro de tus fronteras Tus turistas extranjeros Representan el número De ciudadanos Que has atraído De entre los turistas nacionales De otras ciudades Visitantes Uno Leopata tiene 176 turistas nacionales Turistas extranjeros Tiene 33 Yo tengo 10 10 turistas extranjeros Tengo yo Está difícil ganar Por alguna de esas dos Está difícil La verdad Tú o señor Véngase para acá Que vamos a construir Una cosa de estas Usted duérmase Usted duérmase Usted Descanse Y repare De alerta Siguiente turno Bueno chicos Estamos Un 91 puntos Perfecto Nueva civilización Puntuación de época Vale Perfecto Puesto comercial creado Hemos completado Una ruta comercial Por este motivo Recibes puntuación de época Vale Eso es bueno Eso es bueno Haberlo puesto Que ganara puntos Por cada una De las rutas comerciales Completadas Esto es aceitunas Vamos a aceptar Por ballenas Está bien Así tengo Alguito ahí Por de ella que sea La estrategia Deberías prestar Atención a los resultados De vez en cuando Vale Y ahora vendría Esta es academia militar Alojamiento Espacio para la ciudad Eso me gusta Y caballería Pero no tengo caballos Me faltan caballos No tengo caballos Coño Esto tengo que hacer algo Para la comida Tengo que hacerles algo Para la comida La cosa es Que les puedo hacer Por comida Porque no tengo nada Un campamento Que me da cultura Tengo un centro comercial Que me da oro Voy a hacer un centro comercial Aquí Para que me de ocio Otra ruta comercial Vamos a ir Siete turnos Ocho turnos Seis turnos Para Erebon Va a durar menos Por aquí Muralla medieval Noria Más dos de turismo Y más uno de servicio Noria ¿Es eso o la muralla medieval? La verdad Me da igual Noria Unidad esperando Cañón de campana Párate ahí Torre de asedio Pa Y pa Vale Pues Siguiente turno Sería el último El último Por hoy Ya para el capítulo Que viene Nos tenemos que Enfocar en En Salzburg A ver si podemos Construir Con el constructor Que tenemos por aquí Este señor Que creo que todavía Le queda Uh, sí Todavía le quedan Trabajo Para ver si estos Cangrejos Me dan alimento No me interesa Para ver si eso Si esos cangrejos Me dan alimento Si no me dan alimento Estoy verdaderamente Jodido con ellos Porque no sé Qué más hacer Ya he comprado Dos casillas Y siguen sin alimento No sé si puedo hacer Un barco pesquero Vamos a construir El aserradero De una vez El apóstol Vamos a ponerlo a dormir Este Y de esa manera Pues Darle alimento A la ciudad Para que vaya creciendo Porque le está costando Tiempo Crecer Le está costando Mucho crecer Pero es por lo mismo Porque no tiene Alimento suficiente Para crecer Crecer Rápido Y bien Así que bueno Bueno chicos Vamos a verlo por aquí Espero que les haya gustado El capítulo de hoy Si es así Y si tienen algún consejo Recuerden dejar la manita arriba Y los comentarios Cualquier cosita Cualquier detalle Que también se me haya pasado Y que me quieran hacer saber Y nos veremos En el siguiente capítulo Sayonara